El Universal TV Estos son los goles con los que Javier Chicharito Hernández contribuyó en el triunfo del Real Madrid 4-2 sobre el Celta de Vigo. El mexicano consiguió dos anotaciones este domingo para que el equipo merengue quedara a dos puntos del Barcelona, actual líder de la Liga Española. Este ha sido la mejor semana del delantero mexicano en mucho tiempo. El pasado miércoles el Chicharito acaparó la tensión mundial ya que una de sus anotaciones significó la victoria del Real Madrid ante el Atlético y con ello el pase a las semifinales de la Champions League. El Chicharito acumula seis goles en las ligas y cuatro en sus últimos cinco partidos. Un revés para el Real Madrid hubiera significado un duro golpe a las aspiraciones de ganar la Liga, pues solo quedan cinco fechas para el fin del torneo. El segundo gol del mexicano al minuto 69 cerró la cuenta y abrió el debate sobre la supuesta titularidad de Karim Benzema cuando regrese de su lesión. El Universal TV